Me va a comprar un regalo, aunque lo pueda llamar Cada vez que lo vea, ay, que yo también se ama Te compraré un pollo de diamantes Para cada vez que lo vea, aunque yo también se ama Si te gusta el flamenco y sueñas flamenco Esto es tu caso, la de un flamenco Pero para casa no